¡Adiósito! 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 ¡Una vuelta a la vuelta, ¡guanta! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, que se ve en serio! ¡Girá cómo se ve! ¡Cuándo vamos a llamar que hay un hilo de terror, ahí tengo mi casa para dejar el corazón! ¡Vamos a llamar a mi querida de la mano, yo voy a salir a la mano para ponerme a jugar! ¡Vamos a llamar, pero te doy! ¡Vamos a llamar, pero te doy! ¡Vamos a llamar! 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 ¡Vamos a llamar Tomá, pero tú quieres todos los secularos, Tomá, pero tú quieres colocar siempre todo. ¡Caída, caída! ¡Caída, caída! ¡Caída, caída!